Lo hago porque puedo Puedo porque quiero Quiero porque no dudes es que no pude hacer Oh yeah Voy a empezar por darles una muy buena clase De como debe ser el hombre y como el nombre debe honrarse Pa' que vean que todo esto es una experiencia sin consejos Y la gran sabiduría que me dio mi propio viejo Como todo esto tiene un comienzo Y el primer punto yo lo apunto y me manifiesto Aunque todo esto no es mucho para tu cerebro Así que agárrate muy bien que yo no cargo frenos Lo primero es lo primero y el primer punto que yo tengo Es que si mi boca algo dice y con el culo lo sostengo Pa' que vean que no es juego y por eso yo no pierdo Es lo único en la vida, la palabra y el fuego interno La casa siempre resiste a presión del fuego intenso Vamos a ver quienes me vienen entendiendo De que pase lo que pase que pilipoca Es lo único en la vida, la palabra y el fuego interno Que nada bueno va a dejar, por eso es farsate así lejos Tú ya quieres chicar, no sean pendejos como tabasqueños Que no voy a nombrar, ni como él Hay muchos pancheros que se creen muy perros Y no chivo bueno es que se la pasan ladrando al mundo entero A poco creen que eso se checará muy lejos Solo quedarán solos y sin ningún credo Yo ese tipo de tecos natales creo A poco les tengo que creer porque su boca han abierto Si quieren que yo les crea, demuéstrenlo con hechos Como reza el refrán, las palabras se las lleva el viento Pero no se preocupe que yo del suelo estoy sujeto Hasta que pase lo que pase, hasta que mi boca calle Hasta que mis ojos salgan y mis rimas matan No voy a ver mentiras divas, hasta que no estoy a la deriva Y los burros que tengo encima por si solo se derriban Hasta que pase lo que pase, hasta que mi boca calle Hasta que mis ojos salgan y mis rimas matan No voy a ver mentiras divas, hasta que no estoy a la deriva Y los burros que tengo encima por si solo se derriban Si esta canción a ti te llego, te voy a rematar con todo mi flow So here I go, como Mario Bros, kill all everything, like a mushroom Who I know, quien me grito, fue Superman, then you were a force Como no, todo esto no tiene sentido, soy deprimido y aburrido, yo ya me despido Y como digo, no lo digo, y si quieres lo repito, hombre sin palabras es hombre sin... Esto va a dedicar igual, para todas las mujercitas, si apendejas, si apendejas, si apasionadas se quedan Un hijo de puta, un hijo de puta, que no vale la pena, no vale la pena De que pase lo que pase, te que mi boca cae, te que mis ojos sangren, mi lima se mata No me trae mentiras, diva, se que no estoy en la deriva, y los lusos que tengo encima por si solo se derriban Eso es lo que pase, te que mi boca cae, te que mis ojos sangren, mi lima se mata Aunque trae mentiras, diva, se que no estoy en la deriva, y los lusos que tengo encima por si solo se derriban Si yo derriban, si yo derriban Y aunque tremen tiras, divas, si que no estoy en la deriva, y los lusos que tengo encima por si solo se derriban